Haber vuelto a Dios, mi amor, que ya no sé No va a bailar a la tondera, cuantas veces he empotado Y una lágrima somada, yo no pude conceder Había venido a Dios, como un pario que el destino empeñó en desacer Si soy justo, si soy tielo, solo quiero que comprendan El valor que representa el corazón y el creyente Espera, para mí la vida entera, un sol de primavera, esperaba en la pasión Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón Ahora, yo le quise en mi rodada, en mi vida ya mentira, te lo vuelvo a contar Como el sol de primavera y el tiempo viejo que nunca volverá Por seguir tras de sus sueños, yo me grito a la vez En sus copas de dolor, diga Por seguir tras de sus sueños, yo me grito a la vez En sus copas de dolor Pero nadie comprendía Pero nadie comprendía El dolor que me ofrecía Solo la brinda alegría de mi pobre corazón No me diste, no me diste, no me diste Solitaria, vencido No me quiero confesar De aquella boca mentira, el amor que me ofrecía Por aquellos risos trujos y agradables siempre en un mar Que era Para mí la vida entera, un sol de primavera, esperaba en la pasión No me diste, no me diste, no me diste Sabía En el mundo no cabía Toda la humilde alegría de mi pobre corazón Ahora, solo y triste en mi rodada Con paría del cielo yo no puedo con temer ¡Gracias!